Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEMP. Y hoy vamos a hablar de cómo puedes navegar de una manera segura en Internet, cortando un poco tus datos de navegación mediante VPN. Y vamos a poner también un ejemplo para que veáis la geolocalización. No necesitas conocimientos avanzados de informática ni nada por el estilo. Va a ser muy sencillo, si tienes alguna pregunta la pones en los comentarios y te la respondo sin problemas. Lo primero que vamos a hacer es abrir tu navegador favorito. Yo tengo Chrome, que es el navegador que conoce la mayor parte de la gente, que la inmensa mayoría es la que usa y utiliza. Así que lo tengo aquí, vamos a abrirlo. Y en el cuadro del buscador vamos a poner navegador ópera. Y vamos a buscar un enlace con este simbolito, esa O roja. Como veis, los primeros resultados son patrocinados. El primero, ópera.com. Nos vamos aquí, descarga ópera browser. Descargar ópera. Lógicamente yo voy a cortar la descarga, pero vosotros tenéis que descargarlo e instalarlo. Después de la instalación, os va a salir una ventana como esta. Muy parecida. Realmente lo que os va a salir va a ser esto. Vamos a probar con una URL cualquiera. Esta misma, para que veáis cómo el vídeo no está disponible y está bloqueado en tu país. Ahora mismo estamos en España. Lo que hacemos es, aquí donde pone VPN, damos con el ratón, le damos al botón, protegido, tu navegación está protegida, aparecerá Europa. Le podéis dar aquí y veréis que hay más ubicaciones. Yo os recomiendo que seleccionéis Europa. Y ahora volvemos a seleccionar esa URL de manera aleatoria. Y aquí está el vídeo de The Zone Women's Football. No lo vamos a ver completo, porque si no, me salta a la auditoría de YouTube y ya suficientes problemas hemos tenido con ellos. Con esto vais a tener una navegación segura. Yo os recomiendo esta VPN gratuita. No os recomiendo otra. Opera es un navegador seguro. Tiene unos 25-30 años. Es muy conocido, tiene un motor muy rápido y a lo mejor os gusta tanto que lo hacéis vuestro navegador favorito y predeterminado. Vale para todo. Tengáis Mac, Windows, Linux, para cualquier dispositivo tenéis Opera. Espero que ya os haya sido de utilidad esta información. Si te gusta el vídeo, dale like. Suscríbete al canal. También a nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.